Bienvenidos a nuestro canal, la noticia de hoy. Falleció la actriz Victoria Rufo a los 45 años. Su amigo, el actor Antonio Escobar, dio a conocer la triste e inesperada noticia. La actriz Victoria Rufo, quien logró una exitosa trayectoria y dejó una huella imporrable en la industria del entretenimiento, fue hallado sin vida en su casa de la Ciudad de México el pasado jueves 27 de febrero a los 45 años. Al parecer de un infarto fulminante, está siendo velado en la funeraria Corta García López de San Jerónimo. Su gran amigo y socio, el actor Antonio Escobar, a través de las redes sociales, así dio a conocer la noticia. A todas las personas, les informo con un gran dolor que estaremos mañana para despedir a un gran ser humano. No tengo palabras, Victoria Rufo, estás con Dios. Por su parte, su hermano Herador, quien es parte de su equipo de producción, escribió un emotivo mensaje. Hermana, nunca olvidaré el momento en que me dijeron que tu corazón ya no latía y el mío se rompió. Ayer a mi lado, hoy en el cielo, mañana siempre juntos. Gracias por la confianza que tuviste en mí y tus enseñanzas me han convertido en la persona segura de sí misma que soy hoy. Sin tu aliento, hubiera dejado muchas cosas inconclusas. Y todo lo que he conseguido y tengo hoy, te lo debo a ti. Te amo, eres la mejor hermana y aunque no estés, estás. Te extraño, Victoria, dice el mensaje de despedida. Actualmente, están en cartelera varias de sus puestas en escena. Tanto en el teatro Tebella como en el teatro Legaría de la Ciudad de México, entre las que destacan El Último Día de Mi Vida y Tuque Arrías, que protagoniza Ivone Montero y por estrenar el 26 de marzo Distorsión con Mauricio Eslas y Joaquín Bondoni. Descanse en paz. Gracias por mirar mi video. Si te gusta, presiona el botón de suscripción y la campana al lado. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.